El cuarto proyecto es un trabajo sobre el IVA en el gasoil. Eliminamos el IVA en el gasoil, que son nueve pesos. Lo sustituimos por un impuesto de dos pesos fijo por litro, con lo cual baja el precio del gasoil siete pesos y el Estado no pierde recaudación. El quinto proyecto está vinculado al IMESI de las naftas. Además, creamos con el IMESI de las naftas un fondo de amortiguación. El fondo de amortiguación es el que le va a verter a rentas generales lo mismo que hoy le está vertiendo, pero la diferencia será en que el impuesto subirá cuando baje el petróleo y bajará cuando el petróleo suba. El sexto proyecto lo que hace es eliminar la tasa de inflamables de la Intendencia de Montevideo. El séptimo proyecto atiende a todos los temas ambientales. Bueno, todo el tema este del subsidio del gasoil. Transformamos ese subsidio en un subsidio para la compra de unidades que sean más eficientes energéticamente. Prohibimos a futuro el combustible con 50 partes por litro. Vamos a 10 partes de ácido sulfúrico en cinco años. ¿Quién se debe hacer cargo? Este es el octavo proyecto. ¿Quién se debe hacer cargo cuando una estación cierra de la carga ambiental que eso tiene? Cambiamos y abaratamos el sistema de fletes que tienen las compañías. Lo hacemos más eficiente, pero también les trasladamos a las compañías algunos costos a las compañías distribuidoras, me refiero. Con lo cual, bueno, obviamente que no tocamos a los estacioneros por la importancia de esa red de distribución y el servicio que presta, pero sí tocamos un costo que es un poquito excesivo de la distribución, que creemos que está agregando poco valor. Con este proyecto le llevamos a agregar valor. ¡Gracias!